El pulga que quiere va Leandro, y Leandro, y mire González, gol en contra, gol en contra, gol, 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 de Atlético Tucumán, Greco en contra, increíble señores, increíble, en 28 minutos, Greco en contra, le da el triunfo a los Tucumanos, está ganando Atlético, 1 a 0, juega bien Atlético ahora, Leandro, buena bola para Costa, Matos por adentro, buena para el pulga, sigue el pulga, gol, gol, de Atlético Tucumán, lo liquidó el ídolo, el goleador, el pulga Rodríguez, con algo de ayuda, con algún desvío señores, se lo damos al pulga, lo hizo el pulga, 43, liquida el partido Atlético, que sigue soñando, Atlético 2, al medecero, va el pollo Soriano a buscar, salida larga, atención señores, el pollo que busca, descuenta no, Soriano, gol, gol, de Dalmine, la clavó arriba, imposible, para Luquete, descuenta Soriano, Atlético 2, Dalmine 1. ¡Gracias!